Muy buenas Linuxeros, bienvenido a otro Screencast de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy quiero compartir contigo, bueno, un guante que me echó Yoyo Fernández de Salmorejo Geek hace dos días, en el cual decía que si yo le enseñara a utilizar Arcade en Live, también él editaría un poquito mejor sus screencasts, que está muy bien editado, está muy bien grabado. Lo que pasa es que, bueno, cortar el principio, el final, hacer algún fundido en negro, alguna aparición, desvanecimiento, igual estaría interesante. Pues para todos aquellos que todavía no sepan utilizar Arcade en Live, este potente editor de vídeo, pues yo le animo a hacerlo. La intención es realizar un screencast muy sencillo, en el cual lo que vamos a hacer es aprender a hacer tres cositas en Arcade en Live y que todos podamos, pues, editar mínimamente el vídeo para que quede bien. No voy a utilizar ni muchos efectos, ni muchas transiciones, sino algo muy, muy sencillito para crear un screencast un poquito, bueno, con un poquito más de detallito, ¿vale? Bien, lo primero que hacemos, bueno, lo primero tener grabado el screencast, ¿vale? Yo lo tengo aquí, lo he grabado con OBS Studio. Bien, de aquí vamos a cogerlo y arrastrarlo a esta parte. Esta parte que, digamos, es como la biblioteca del proyecto que estamos haciendo. El proyecto lo estamos haciendo para que salga la resolución de vídeo a 720, 25 fotogramas por segundo. Se puede hacer a 1080, se puede cambiar a 30, 60, bueno, eso es muy fácil. Voy a proyecto, voy a configuración del proyecto y aquí en resolución y en el frame, pues, lo cambio, ¿vale? Aquí a 1080 lo puedo cambiar, aquí a 30, a 60, como quiera. Yo por ahora, pues, lo voy a hacer a 720 para que tampoco ocupe mucho. Bien, le doy a OK. Bien, bueno, de aquí, aquí tenemos todos los archivos. Imagínense que tenemos cuatro archivos y los vamos a editar. Bueno, lo pasamos a la zona esta de aquí abajo, que es la zona del timeline, donde aquí tenemos, aquí lo tiramos, y aquí tenemos, bueno, pues, varias pistas, unas, dos y tres, estas tres primeras son de vídeo y estas son de audio. Yo podría ir alternando vídeo con vídeo aquí y aquí algo de audio. Los que tengan un mínimo conocimiento en edición de vídeo, pues, sabrán esto, ¿no? multipista. Bien, empezamos por lo sencillo. Vamos a ir al principio, que es aquí. Aquí está. Y le damos para mirar en esta parte de aquí, que es el monitor. Le damos a la barra espaciadora y le damos hacia el play. Muy buenas, linuxeros. Mi nombre es Juan Febles y hoy estamos en otro screencast, en el que voy a intentar explicar cómo... Vale, tengo que hacer clic aquí. Ahora. Aquí se va moviendo y ya. Muy buenas, linuxeros. Mi nombre es Juan Febles. No vamos a aburrir de oír a este chico. Bien, lo primero, pues, al principio sale la aplicación aquí. Vamos a ver. Sale por aquí. Un poquito más. Aquí, perdón. Aquí sale la aplicación que se está grabando, que le voy a grabar. Bueno, eso no lo podemos... Lo podemos cortar, ¿no? Y queda mejor que parece que directamente. Bien, vamos a la parte. Aquí, aquí. Vale. ¿Qué hacemos aquí? Aquí tenemos la herramienta de selección con la que estoy utilizando yo. Y vamos a la de recorte. Vamos aquí con las tijeritas y vemos aquí que tenemos una línea roja. Esa es lo que va a recortar. Y si nos ponemos encima de donde hicimos el parón, ya me ha recortado en dos partes. Bien. Ahora vuelvo a la de selección. Selecciono la primera y es la que voy a desechar dándole a suprimir. Fuera. Ya está. Ahora le doy a Control Home. Inicio para ir al principio. Y le doy a la barra espaciadora para darle play. Muy buenas, linuxeros. Mi nombre es Juan Febles y hoy estamos en otro Screencast. Muy bien. Vamos a ir al final. Vamos a ir al final. Le doy al final yo. Le doy a la tecla de final y ya. Vale. Aquí seguimos. Y aquí lo mismo, ¿no? Separamos la aplicación. También lo podemos editar esto. Mira, ya termino por aquí. Aquí se ven, si ven una parte negrita, es que estoy hablando, ¿no? Esta es la onda de audio. Hasta otra. Vale. Aquí. Entonces yo creo que aquí nos podríamos... A ver. Aquí mismo. Aquí mismo. Lo mismo. Le doy a la herramienta de tijera. Me pongo en el mismo sitio. Así. Le doy aquí. Si no lo tengo muy claro, aquí tengo para... Hacerlo más grande. Voy a hacerlo más pequeño, ¿vale? Y aquí para que coja todo lo que es el proyecto. Voy a darle un poquito más grande. Lo mismo. Ya hemos hecho el corte. Ya tengo dos trozos de vídeo. Con la selección, selecciono el que quiero desechar y le doy a suprimir. Fuera. Ya está. Bien. ¿Qué es lo segundo que hago? Lo segundo que hago es hacer una entradita. Un fundido en negro a la entrada y salir con un fundido en negro al final. Vale. Para los que no sepan, ahora lo van a ver. Bien. Me pongo con el ratón, con el puntero, me pongo en la esquina superior izquierda y arrastro un poquito y ahí veo cómo se va desplegando una sombra que es la que va a ser exacto. Lo mismo, control inicio para ir al inicio y ya lo ven que está en negro la pantalla. Entonces le doy. Muy buenas linuxeros. Mi nombre es Juan Febles. Perfecto. Yo le quitaría un poquito, no lo haría tanto. Aquí. Ahí. Lo selecciono y ya está. Control inicio. Y. Muy buenas linuxeros. Perfecto. Y al final lo mismo. Le doy a la tecla final. Me pongo aquí y lo mismo en la esquina superior derecha esta vez. Voy moviendo un poquito y ya está. Ahora selecciono un poquito antes para que se ponga aquí la reproducción en el monitor y le doy a la barra espaciadora para el play. Fuma a gusto, la verdad. Bueno, un abrazo muy fuerte linuxeros. Hasta otra. Pues quedó muy bien ahí el fundido a negro. Bien. ¿Qué más puedo hacer? En principio esto sería lo básico. Recorte al principio, recorte al final. Fundido desde negro. Desde negro. Al principio. Y fundido a negro al final. ¿Qué más cosas puedo hacer así muy sencillas? Imagínense que aquí tengo otro corte de vídeo. Y necesito ir de uno a otro. Vale. Hace un corte y otro. ¿Cómo queda muy sencillo? Para que sea muy sencillo sin complicarnos mucho. Bueno, como esta parte de aquí y esta es lo mismo, yo hago así y voy a ir hasta una parte, lo ven aquí, hasta esta parte de aquí. Aquí ya estoy sacando varias cosas. Entonces, vale. Quito el fundido en negro porque si no, no se va a apreciar la diferencia. Pongo uno detrás de otro y mientras esté el de arriba, siempre se va a ver el de arriba. O sea, un abrazo muy fuerte linuxeros. Hasta otra. Se está grabando el archivo. Los iconos son flash y ahora salta el otro. Pero para que haga un pequeño fundido, una pequeña transición, si desde abajo lo ven, añadir transición, hago clic, me pongo en la parte inferior derecha y hago clic. Y ahí acaba de hacer un fundido. Vamos a ver cómo lo ha hecho. Me pongo aquí, le doy al play con la barra espaciadora. Un poco más a gusto, la verdad. Bueno, un abrazo muy fuerte linuxeros. Hasta otra. Se está grabando el archivo. Los iconos son flash. Aquí le tardan en coger. A ver, ahora se está grabando el archivo. Los iconos son flat remix. Vale, pues quedaría así. Para eliminar esto, porque no lo vamos a necesitar. Nada. Le doy a suprimir. Le doy a suprimir y lo dejo como antes. Así es un poquito así. A ver. Un abrazo muy fuerte linuxeros. Hasta otra. Mira, si ven que aquí se atasca un poco es porque no está renderizado, sino lo hace sobre la marcha y mi equipo es muy básico. Si tiene 4 gigas, 8 gigas, la verdad es que va mucho más. De todos modos, esto en la renderización no se nota. Solo que al intentar tirar directamente de todos los efectos, pues le cuesta a algunos ordenadores antiguos como el mío. Bien, ya estoy aquí y ya lo tengo hecho. Bueno, quiero renderizar a 720, 25 fotogramas por segundo. Les recuerdo que si no quiero eso, vamos a aquí y aquí en la configuración del proyecto lo cambiamos a donde quedamos. Nosotros lo vamos a dejar así y vamos a render. Le damos aquí a render. Y aquí a mí me gusta en mp4, ¿vale? En mp4, aquí en documento le voy a poner podcast linux o podcast, podcast, sí, listo. Y le doy a renderizar archivo. Le doy aquí y ya empieza a renderizar. Bueno, aquí poco a poco, pues bueno, va dándole ahí a los procesadores para renderizar. Cuando lo tenga hecho, pues ya lo subo. También puedo utilizar el handbrake por si deseo afinarlo un poquito más. Y deseo, bueno, adelgazar, no en calidad, sino en megas, el archivo final y subirlo con más soltura a YouTube, por ejemplo. ¿Vale? Y eso es todo. La verdad es que Canon Live es muy sencillo, es muy potente, aunque nosotros, como ven, hemos hecho cositas muy, muy básicas. Lo mínimo que se pueda hacer para editar mínimamente un vídeo, una screencast. Y con eso, bueno, tener otro aspecto, la verdad, otra cosita. Y por mi parte, nada más, animar a todos a que lo utilicen. Está muy bien, es muy potente. También está OpenShot, que es otro editor de vídeo, que últimamente le tengo que echar un ojo porque ha cambiado y se ha actualizado y parece que está bastante bien. Pero yo creo que es interesante tirarse a la piscina con Canon Live, ir haciendo pequeñas cositas y poco a poco conocerlo porque a partir de cosas sencillitas como esta también se pueden realizar ediciones un poco más complejas y más profesionales. Entonces, en ese sentido, animarles a que se metan con este programa. Por mi parte, nada más, espero que les haya sido útil este screencast. Cualquier cosa que necesiten, lo más rápido y directo es contactar conmigo por medio de Twitter, arroba podcastlinux. Y esto es todo por hoy. Un abrazo muy fuerte, linuxeros. Hasta otra. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.